Ya, ya, ya. ¡Vámonos! ¡Vámonos, yo a otra! ¿Qué? ¿Qué es el pecho que se hizo, no? ¡Vámonos! Escúchame, escúchame, lo que voy a hablar. Yo hablo, habla. ¡Ay, me voy a buscar! Voy de verela, verela, buscando aquel amorcito que supo quererme lo no buscando con grandes urgencias antes que en el vicio yo pueda perderme. Quiero que sepas que yo reconozco que tuve la culpa de ver tus canzones. Quiero también escucharte tus labios que si va a querer, que no hay gran cabrón. Que sepas que yo reconozco que tuve la culpa de ver tus amores. Quiero también escucharte tus labios Oye, ¿qué es el pecho que no hay gran cabrón? ¡Oye, qué es el pecho!